Hola que tal saludos, maqueta de la estructura del ADN, video resubido, materiales, un alambre grueso de 35 cm, foamy color carne de 10 cm de ancho por 20 cm de largo, foamy color rojo de 8 cm de ancho por 12 cm de largo, pedazos de foamy de colores, naranja, verde, amarillo y azul, un cartón grueso del tamaño de una hoja carta, dos tiras de cartón de 2 cm de ancho por 28 cm de largo, es lo que mide el costado de la base, y otras 2 de 20 cm de largo. Y esta gráfica de los compuestos químicos que conforman la estructura del ADN, se las comparto, vayan a la descripción del video para que la descarguen directamente. Comenzamos. Sobre el cartón del tamaño de la hoja carta, a cada costado le pegamos las tiras de 2 cm de ancho, esta será nuestra base para montar la maqueta, y la gráfica de los compuestos químicos la pegamos sobre la base, en el centro de la gráfica está marcado un punto, ahí clavamos el alambre de 35 cm, por debajo doblamos la punta como un gancho, y la atravesamos hacia arriba, con unas pinzas apretamos para cerrar el gancho, lo inclinamos un poco hacia atrás, colocamos silicón sobre el amarre, y le pegamos un pedazo de papel blanco para cubrir y fijar más el alambre a la base, también por debajo hacemos lo mismo, ya tenemos lista nuestra base para la maqueta. Bases nitrogenadas, del foamy naranja, amarillo, verde y azul, sacamos 10 rectángulos de 1 cm de ancho, por 4 cm de largo, el naranja para timina, amarillo, adenina, verde guanina, y azul, citosina. Esqueleto de azúcar fosfato, del foamy carne, de 10 x 20 cm, recortamos 5 tiras, de 1.5 cm de ancho, a lo largo, unimos 2 y 2 tiras, para al final obtener 2 tiras largas de 40 cm, nos debe sobrar una tira, pero esa la utilizaremos más adelante. Cromosoma En el foamy rojo, de 8 x 12 cm, trazamos a mano alzada una X, con volumen o forma de globo, y recortamos. En el extremo inferior, llamado telómero, del cromosoma, dibujamos un óvalo. Mojando la punta de un color negro, rayamos los costados derechos del cromosoma, con pincel barremos el color, esto es solo para darle un poco de sombra, y con blanco pintamos el óvalo que dibujamos. Bueno, ya tenemos listas todas nuestras piezas para armar la cadena de ADN, continuamos con el armado.